Te voy a pedir que te escuches, nada más. Que te escuches a vos misma. Que escuches a tu corazón. Que te preguntes con total honestidad ¿Quién de verdad va a dar la pelea por vos y por tus hijos contra los narcos? ¿Quién de verdad? Va a estar ahí sin tranzar, sin negociar porque sabe que si negocia está negociando la vida de otros. Cuando vayas a votar, cuando vayas a votar te pido que pienses en eso. En esas noches que esperás que tu hijo vuelva cuando sale y tenés miedo de que le pase algo o de pensar si tomó o no tomó. Si alguien le ofreció o no le ofreció. Cuando vas a la escuela y pensás que a la salida puede haber alguien para venderle. Cuando tenés un hijo en recuperación y decías que esta vez pueda salir en serio adelante. O cuando tenés un familiar que pasó por eso y sabés el infierno que eso supone. Cuando vayas a votar, pensá de verdad quién va a defender los valores que vos defendés. Y quién de verdad va a estar ahí para cuidarte. Solo eso, si escuchás tu corazón y ves a estas mujeres, no te vas a equivocar. Cuento con vos. ¡Vamos la provincia, vamos las mujeres!